Bienvenido al nivel 3 de Yoga Nidra. Me alegra reencontrarme contigo de nuevo. Quisiera darte la enhorabuena por continuar con constancia hasta este nivel 3. Espero que estés practicando con regularidad y recibiendo beneficios por sutiles que sean. Prepárate para practicar Yoga Nidra. Túmbate en Savasana sobre la espalda, la cabeza alineada con la columna, los pies relajados, los brazos separados del cuerpo con las palmas hacia arriba y los ojos cerrados. Ajusta bien la ropa, la posición. Tápate en especial si hace frío. Asegúrate que estés completamente cómodo o cómoda. Dí mentalmente, voy a practicar Yoga Nidra y me mantendré atento y relajado en todo momento. Contacta con tu respiración. Observa cómo se desarrolla de manera natural. ¡Suscríbete! Gracias. A medida que exhalas, di mentalmente relax y experimenta el estado de relajación en todo tu cuerpo. Hazlo durante unos instantes. Inhala, exhala y di relax y relaja todo el cuerpo. Gracias. Permite que la respiración fluya de manera natural de nuevo. Ahora sé consciente de todo tu cuerpo. Deja que el peso del cuerpo caiga sobre el suelo o la cama completamente. El sankalpa está destinado a hacerse realidad en tu vida y nunca te fallará. Repite mentalmente tu sankalpa tres veces, con fe y con plena consciencia de cada palabra. Si aún no lo has formulado, simplemente observa la respiración natural. Ahora, nombraré partes de tu cuerpo. Repítelas mentalmente y sé consciente de esa parte del cuerpo, llevando tu atención ahí. Comenzamos con el lado derecho. Siente el lado derecho del cuerpo. Siente el pulgar de la mano derecha. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. Quinto dedo. Palma de la mano. Dorso de la mano. Muñeca. Antebrazo. Codo. Parte alta del brazo. Hombro. Axila. Cintura. Muslo derecho. Rodilla. Gemelos. Espinilla. Tobillo. Tobillo. Talón. Planta del pie. Empeine. Dedo gordo del pie derecho. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. Quinto dedo. Todo el lado derecho. Todo el lado derecho. Sé consciente del lado izquierdo. Se consciente del lado izquierdo. Segundo dedo. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. Quinto dedo. Palma de la mano. Dorso. Muñeca. Antebrazo. Codo. Parte alta del brazo. Hombro. Axila. Cintura izquierda. Muslo. Rodilla. Gemelos. Espinilla. Tobillo. Talón. Planta del pie. Empeine. Dedo gordo del pie. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. Quinto dedo. Todo el lado izquierdo. Todo el lado izquierdo. Siente el hombro derecho. Hombro izquierdo. Homóplato derecho. Homóplato izquierdo. Lumbar derecha. Lumbar izquierda. Nalga derecha. Nalga izquierda. Columna vertebral. Parte trasera del cuello. Parte trasera de la cabeza. Parte superior de la cabeza. Frente. Cien derecha. Cien izquierda. Cien derecha. Ceja derecha. Ojo izquierda. Cien izquierda. Entrecejo. Ojo derecho. Ojo izquierdo. fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda, punta de la nariz, mejilla derecha, mejilla derecha, oreja izquierda, labio superior, labio inferior, barbilla, garganta, lado derecho del pecho, lado izquierdo del pecho, zona central del pecho, pecho entero, ombligo, parte inferior al ombligo, lado derecho al ombligo, lado izquierdo al ombligo, todo el abdomen, toda la pierna derecha, toda la pierna izquierda, ambas piernas, todo el brazo derecho, todo el brazo izquierdo, ambos brazos, nalgas, espalda, columna vertebral, cuello, cabeza, ojos, músculos faciales, garganta, pecho, abdomen, tronco del cuerpo, cabeza, todo el cuerpo, todo el cuerpo, todo el cuerpo, observa todo tu cuerpo en perfecta quietud, en perfecta calma, sé consciente de tu respiración natural, automática y espontánea. Siente la respiración natural, observa cómo el ombligo sube y baja con cada respiración. Siente la respiración natural. Gracias. Con delicadeza cambia tu atención al pecho. Observa la respiración natural, cómo entra y sale de tu pecho. Como con cada respiración el pecho se expande y luego se relaja. No modifiques el ritmo de la respiración, solo obsérvala. Gracias. 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 San Kalpa. Gracias. 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 Aspiración natural. Gracias. Gracias. Lleva tu atención al cuerpo físico relajado. Gracias. Gracias. ¿Externaliza tu atención? Sé consciente de los sonidos a tu alrededor de los sonidos externos. Gracias. 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 Con esto, la práctica de yoga nidra ha finalizado. Mueve los dedos de las manos, la cabeza de lado a lado, abre los ojos poco a poco, despérezate como si te acabaras de despertar y cuando estés listo, incorpórate con cuidado. Te animo a practicar este nivel con regularidad y a cuidar tus sentidos y tu mente. Me despido. Hasta la próxima práctica de yoga nidra. Adiós.